Barbosa ya estaba en la maquila de pantalones cuando le salvó Maradona su carrera. Diego Barbosa está a punto de jugar la semifinal de la apertura 2021 con el Atlas, pero antes su carrera estuvo en riesgo. Cambió el balón por la maquila de pantalones hasta que lo salvaron Diego Armando Maradona y los Dorados de Sinaloa. De hecho un tiempo estuve trabajando en una fábrica, por ahí un tiempo me puse a trabajar en una fábrica de pantalones, ya pensando en los que venían. Por ahí también fui a hacer visorías a Morelia, entonces en aquel tiempo trabajé como semana y media, casi las dos semanas, y por ahí me hablan de Dorados diciéndome que si me interesaba el proyecto y pues lo acepté. Yo sé que Dorados, bueno yo creo que todos saben que Dorados es un equipo del ascenso muy importante, entonces yo con mucho gusto fui, sabiendo que era un buen trampolín para poder regresar a lo que siempre ha sido mi sueño, que es la primera división. Fue un tiempo donde en Atlas se deshizió la segunda, entonces me dijo Atlas, ¿sabes qué? aguántanos, vamos a buscar tu equipo. También Atlas me ayudó bastante en ir a Dorados, y por ahí en primera división había jóvenes que la verdad estaban en el tiempo de guerritas, entonces sí fue muy difícil, yo sabía, yo sabía entonces que ya estaba grande, que por ahí iba a ser complicado, ya no daban la edad de la sub-20, entonces pues me di cuenta de todo y dije, no, pero ¿sabes qué? o sea, no, quizá el fútbol no es para mí, sé que hay jugadores muchísimos con más talento, entonces dije, pues bueno, este, entonces tengo que dedicarme a estudiar, por eso tomé la decisión y al final entre Atlas y Dorados me dijeron, no, síguele allá, vete para Dorados. O sea, al principio Diego fue, o sea, no tenía yo tanta relación con él, no jugaba, cuando él llega no jugaba yo, este, por ahí se dio la combinación de que el que jugaba de mi posición, tuvo acumulación de tarjetas, pero pues al final de cuentas él siempre los entrenamientos tenía que disfrutar, y yo pues lo escuchaba obviamente, este, tenerlo ahí a alguien como él, pues obviamente quieres, quieres ayudarlo en lo que sea, y yo pues como compañero de los titulares, pues obviamente los ayudaba, ¿en qué forma? En darles competencia, entonces siempre traté de dar lo mejor de mí, que al final de cuentas estuve listo para cuando llegara mi oportunidad, y al final así pasó, llegó mi oportunidad y Diego me dio la confianza, entonces pues siempre se me acercó mucho ya después en decirme que tenía mucho potencial, que siguiera, que disfrutara lo que hacía, que disfrutara que era futbolista, que agradeciera todos los días que soy futbolista, y que lo demostrara, que soy feliz en la cancha, entonces siempre trato de eso, pues eso siempre me quedó, de disfrutar cada entrenamiento, o cada partido disfrutarlo, o sea, sea como sea, se tiene que disfrutar ese momento que estás viviendo en la cancha, porque no sabes cuándo puede ser tu último partido, al final te termina cambiando, te termina motivando, y más que nada te termina dando mucha confianza que quizá no la encontrabas, o sea, a mí en lo personal encontró una confianza en mí, una regularidad que no había encontrado en otros lados, me la terminó dando él y se lo voy a agradecer siempre. Justo hace poco hablaba con mi papá, cuando me llevaba al estadio, yo le tengo una promesa de que yo le dije alguna vez que lo iba a llevar a celebrar el campeonato del Atlas, ahí en el Loreto de los Niños Héroes, entonces me la recuerdo, me dice que no se le olvida y que se la tengo que cumplir. Son promesas que, pues, me inculcó desde chiquito, o sea, bueno, me inculcan desde chiquito que, si doy mi palabra, lo tengo que cumplir, y entonces, decirle eso a mi papá, para él significa mucho, y, pues, bueno, te estoy hablando de que yo todavía no jugué en forma de división, íbamos al estadio, y por ahí la última vez que me la recordó fue en el Centenario, cuando se jugó a Atlas New World, nosotros estábamos en la tribuna, arriba de la portería, enfrente de donde se pone la porra del Atlas, estábamos ahí y me dijo, Diego, no se me olvida que algún día me prometiste que ibas a quedar campeón del Atlas y me ibas a llevar, estoy hablando de que ya fue hace tiempo, entonces, son cosas que no se olvidan y que sí te motivan bastante, ¿no?, que alguien tan cercano tenga tanta fe en ti, entonces, es algo muy padre, y ahora el estar aquí, este, estar viviendo lo que estoy viviendo, sí es algo que me hace virlo en doble. ¡Gracias!